En primer lugar, por su importancia de concientizarnos en el tema de cuidar, proteger y defender la creación, casa común donde el hombre habita, y los desafíos evangelizadores que presenta la zona. En segundo lugar, por las reservas de agua, biodiversidad, su fauna y flora, y la defensa de la vida en su integridad. La lección que debemos aprender después de toda aquella tragedia suscitada en la parte oriental de nuestro país, particularmente en la chivitanía, nos debe llevar a descubrir, pero sobre todo a tomar conciencia del cuidado e interés que debe ser de todos los bolivianos, como se lo ha demostrado durante la tragedia en donde muchos jóvenes y personas mayores se dieron cita en ese lugar para colaborar como voluntarios. Por otra parte, nos deja la lección de que los gobernantes deben pasar del discurso teórico sobre la defensa de la hermana Madre Tierra a la acción concreta. Y como obispos, en este proceso también compartimos la necesidad de acompañar nuestras comunidades cristianas para que sientan que la iglesia no está de visita de vez en cuando a sus comunidades, sino está presente por medio de un servicio de laicos comprometidos, reconocidos en su servicio eclesial, ayudados en su preparación y formación. Y son parte de una iglesia viva que camina, que crece y que acompaña los desafíos cotidianos con la luz del Evangelio. Esto es todo lo que vamos a aportar y necesitamos aportar a ese proceso del sínodo. La palabra sínodo significa caminar juntos. Y el Papa Francisco ha pedido a la iglesia hacer un camino sinodal a ejemplo de aquel que Jesús hizo con los discípulos de Maús. Se puso en medio de ellos, los acompañó, escuchó y aclaró todas sus dudas en un sincero, claro y convincente diálogo. También nos ayudará a abrir nuestros ojos, mente y corazón para acoger lo que el Espíritu dice acerca de la iglesia en la Amazonía, cómo debe desarrollarse y qué es lo que debe hacer. Es un momento de asamblea que ayuda a reflexionar sobre la manera de vivir éticamente nuestra presencia como iglesia en un lugar tan frágil e importante como es la Amazonía para el clima del mundo y para la vida de la gente. El sínodo no puede ser otra cosa que una bendición de Dios a la vida de la iglesia y a nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!